Música Pasando al programa joven, estamos convocando a los chicos que ya se habían preinscripto para arrancar con un nuevo curso. Si, la verdad que en ese sentido tengo que decir que la oficina de empleo está trabajando mucho, el equipo del programa joven también, en la delegación de la RERAL, y sí, ahora estamos próximos a iniciar un nuevo CIT, que es un curso de introducción al trabajo. Es brindarle la posibilidad a jóvenes de 18 a 24 años, que no tengan terminalidad educativa, ni primaria ni secundaria, de que sean parte de este programa que abre las puertas a un montón de oportunidades. No solamente que tengan esta terminalidad educativa, sino también que puedan hacer entrenamientos, que puedan hacer un emprendimiento, que puedan seguir capacitándose. Eso es de acuerdo al perfil de cada uno que se determina en este CIT. Nosotros, el equipo técnico nuestro, las tutoras, la coordinadora, se dedican justamente a eso, que en este lapso de dos meses, que es lo que dura este curso de introductoría del trabajo, se puedan determinar los perfiles específicos y después acompañamos a cada uno de esos jóvenes en su trayectoria formativa o de empleabilidad también. Y en ese sentido, tengo que decir que nos está funcionando, que los privados se están sumando, que era a lo que íbamos al inicio de nuestra gestión. Que el privado pueda ver las herramientas con las cuales contamos en la oficina, que se pueda acercar, que se pueda sumar. Y eso, gracias a Dios y gracias a estos empresarios que han creído en nuestro programa y en el equipo, se van sumando cada vez más. Y es muy gratificante ver jóvenes haciendo sus primeras prácticas laborales, sus entrenamientos en distintos espacios, ya te digo, de acuerdo al perfil de cada uno. Es muy gratificante verlos iniciar en distintos comercios, en distintos hoteles, en distintos espacios que abren las posibilidades a estos chicos. Así que todo esto forma parte de lo que es el programa joven. En ese sentido, estamos, como bien dijiste, convocando a aquellos que hicieron una prescripción a que puedan terminar con todos los trámites administrativos para dar inicio en agosto a este nuevo CIT y con ello todo lo que conlleva. Así que los convocamos a que también vayan a la oficina de empleo de la delegación y puedan culminar sus trámites. Bueno, Eliana, ¿algo más que quieras agregar al respecto? No, simplemente decir que esto es trabajo, trabajo y más trabajo, como también siempre nos marca nuestro gobernador. Decir, bueno, hay que trabajar, eso es lo importante, y como también lo venimos haciendo dentro de lo que es la gestión y apoyada también por nuestra intendente municipal. Así que en ese sentido, nosotros nos hemos puesto, digamos, al hombro un montón de objetivos. Consideramos que los hemos venido logrando. Y en ese sentido, bueno, esto se va a ver reflejado en la entrega de estas certificaciones. También se ve reflejado en los comentarios de la gente, en lo contenta que está la gente de poder tener estas capacitaciones. Y además, que pasamos de que haya... La realidad es que inicialmente a la gente le cuesta sumarse a las capacitaciones, pero la verdad que hoy hemos logrado que lo hagan. Hemos logrado completar los cupos en pocos días de todas las capacitaciones que estamos promoviendo. Así que eso es importante, ¿no? Así que la verdad que muy contentos con el trabajo logrado hasta ahora y seguramente vamos a continuar así hasta fin de año y lo que queda de la gestión del año que viene. Y muy contentos. Y agradecer también al equipo, a los empleados municipales y también al equipo del programa Joven por todo esto. Porque esto implica mucha logística, mucha organización, mucha planificación cada uno de estos cursos. Y también, como te decía recién, a la Secretaría de Desarrollo Territorial que nos está acompañando también. Así que muy agradecidos a todos y bueno, vamos por más. Gracias. Gracias.